qué tal chavales amigos tío y octobero no sé por qué hablo así porque soy malísimo copiando los acentos pero joder tíos que los españoles tienen acento que es muy majo bienvenidos a un nuevo tutorial según habieron este tipo de fotos en que es una foto pero dividida en dos si dividida en dos esa que cuando agarran el celular y están mirando en instagram pasan así para el costado y ven que de repente pasan y es la misma foto panorámica y se quedan en el medio así balanceándose y mirando los detalles y viendo las cosas y dicen wow qué buena foto bueno hoy les voy a enseñar cómo hacer esa foto en photoshop sin photoshop y cómo subir las fotos para que tengan la mejor calidad posible en instagram porque primero que nada ustedes tienen que saber que instagram comprime mucho las fotos y si la suben de un tamaño muy grande se las va a hacer mierda así que vamos a photoshop vamos a abrir un nuevo archivo nuevo y vamos a poner 10.080 x 3 que van a ser tres fotos las que vamos a subir es 3.240 x 10.080 creamos la nueva foto primero que nada cambiamos el perfil de la foto que este foto archivo y que es distinta del perfil de las fotos de instagram si no lo puedes ver tienes que clicar en esta flecha y te va a poner perfil del documento y te va a decir lo que es luego vamos a edición convertir en perfil y tenemos que seleccionar ese archivo que esté el mismo color que utiliza instagram de otra forma cuando suban esta foto va a tener otro color en instagram después vamos a ir a imagen y tenemos que cambiar el modo y ponerla a 8 bits el canal que este el tamaño también óptimo no sé qué carajos es lo viendo todo el huevo vamos a la nueva composición de y de cómo van a ser tres fotos vamos a utilizar tres columnas acá ponen el número 3 ok y luego agarran la foto que seleccionaron para hacer esta foto ya está en lightroom seguramente lo primero que hacen es convertirla en un objeto inteligente para cuando le cambien el tamaño no les baje la calidad yo creo que la voy a poner ahí me gusta después vamos a duplicarla y esta va a ser la foto que va a ser dos en uno la ponemos a donde la vamos a poner valga la redundancia le cambiamos el tamaño y bueno yo quiero que en este caso se salga la magia de mi melena y que se vea la cabellera panten que uso una vez que estemos contentos con la foto la dejamos ahí y para borrar este pedazo que me quedo acá que es horrible que no lo queremos en la foto venimos a la línea de acá y seleccionamos y le ponemos una máscara así me borra esa parte estas tres líneas van a ser la foto y entonces venimos agarramos la herramienta de recorte seleccionamos la trincheta y ponemos para cortar en el sector a partir de las guías y ahí ya vamos a tener una dos y tres fotos y vamos al archivo exportar y vamos a guardar como guardar para web acá no tenemos que cambiar nada de la calidad van a tener que poner alrededor de 70 76 es la calidad óptima y acá no tienen que tocar nada porque ya está el tamaño óptimo guardamos fachero le ponemos y listo presto rapidísimo sencillo luego la subimos a la al celular y ya tenemos nuestra foto terrible foto terrible facha terrible mono muchacho la van la mirar y así guau qué buena foto que facha este pibe quién es es modelo y como alternativa como alternativa que si no tenés photoshop no sabes qué carajo photoshop nunca lo usaste hay una alternativa que es gratuita que la pueden bajar desde google de google store play store y se llama panorama crop ya les viene directamente para cortar ustedes eligen cómo la quieren cortar y ahí listo mira ahí tenés y me lo hizo de una lo único que si no es la misma calidad pierde calidad la tienen como alternativa por si no usan photoshop y no van a hacer toda esta movida que es muy bueno saberlo espero que les haya gustado espero que ya se ha entendido si no se ha entendido una mierda díganme pelotudo no entendimos una mierda o si les gustó denle un me gusta suscríbase toquen esa campanita y si quieren que haga más vídeos de esto comenten y díganme qué les gustaría saber que querían que quisieran aprender de mí qué pretende usted de mí y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser seguro de estocolmo no de tutorial pero bueno si esto cabe si le flipas y le parece que es guay que haga vídeos como esto díganme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau